Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego aquí en Zona Franca? Estamos en un lunes más deportivo de esta mesa que usted nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy donde tenemos varios temas que vamos a estar tratando, sobre todo la cuestión de la selección mexicana que por ahí ya prácticamente a unos días de que comience ya el Mundial de Fútbol y a menos de una semana de que debute ya la selección mexicana, pues todavía deja bastantes dudas mientras que Juan Carlos Osorio ya llegó a Rusia y presume tener ya la estrategia con la cual podremos hacerle algo a los alemanes cosa que la verdad yo dudo mucho, ojalá que la selección me calle la boca y el próximo lunes yo esté aquí lamentándome de lo que diré y bueno, para eso también voy a hacer una apuesta con mi compañero y amigo que tengo detrás de la línea que en un momento más les presento, por lo pronto también mencionarles que vamos a estar platicando de los Esmeraldas de León que ya están trabajando, perdón, de lleno y también del tema de rally vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió en Italia pero antes de continuar quisiera ahora sí presentarles a mi compañero amigo Luis Omar Morales quien está detrás de la línea y con quien estaremos platicando de todos estos temas Luis Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo Octavio? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan en zona franja? Pues sí, ya de la selección mexicana que ya está en Rusia, llegó hace algunas horas y que pues sí, mucha gente todavía conecta, pues con el clásico sentimiento de optimismo del mexicano siempre previo a estas competencias, pero también con el sentimiento pesimista que se ha generado a raíz del disgusto por las formas en las cuales Juan Carlos Esorio ha manejado a la selección mexicana Oye, y platicar sobre todo del tema, yo creo el tema extracancha ha rebasado un poco ya incluso el pesimismo que hay por parte de la gente acerca de lo que pudiera o no hacer la selección ahora que va a comenzar el Mundial de Rusia este tema que no sé, me parece que, bueno, es como hacer suspicacias pero me parece que llegó de manera oportuna, digamos, el tema de la fiesta y distrae un poco lo que es el tema deportivo, ya lo vimos la semana pasada Héctor Herrera yéndose a Portugal, dejando la concentración para arreglar estos temas personales y ayer Javier Hernández, ¿no? que sale y platica acerca de esta situación donde dice, bueno, estábamos festejando mi cumpleaños, no eran escort, eran amigos estábamos portándonos bien, de todos estos temas y toda esta atención que ha generado por parte de los jugadores, más allá de lo deportivo, ahora que le estén poniendo tanta atención a esta situación, ¿no crees que después era también un poquito como para curarse en salud y decir, bueno, es que a inicio del Mundial tuvimos esta distracción que se nos está generando? Es complicado, Tavo, porque, ojo, no es la primera vez que pasa lo cual significa que, bueno, pues también en primer lugar los jugadores no aprenden porque hay que recordar que también, pues, algunos que por ahí también andaban o estuvieron involucrados, o al menos en todo este ambiente ya habían estado involucrados en otras circunstancias del caso, por ejemplo, de Marcos Fabián y otros jugadores que, bueno, pues ahora no, no, el caso de Jonathan Losantos, que ya hace algunos años aproximadamente en el 2011 vivieron una situación similar significa que, pues ahora sí que no se aprende de ninguno de los dos lados y del lado de los jugadores no existe escarimiento, pues, o, pues una lección aprendida y tampoco de los dirigentes, porque, bueno, también hay que decirlo o sea, si ya pasó en ocasiones anteriores también es, de repente, es arriesgarme mucho, ¿no?, dejarles un día libre no estoy diciendo que no hay, que, bueno, ya concentrados tampoco tienen derecho a tener una tarde libre, ¿no?, sino me parece que ahí podría también, de parte de la federación haber un cierto control en este aspecto y no dejarlos a su libre albedrío, ¿no?, sino decirlo saben qué, tienen la tarde libre para hacer determinadas actividades pero, bueno, pues tomando en cuenta que estamos previo a un, a una competencia de alto nivel, pues sí restringirlo en ciertas formas, ¿no? me parece que también ahí está el error, no es un error compartido y, pues, sí se ha brillado un poco la tensión pero la realidad es que, bueno, pues, me parece que la historia no es muy similar a la que hemos vivido en ocasiones anteriores en el caso también del sistema de juego, recordar, hace dos mundiales, ¿no?, con Javier Aguirre, que se criticaba mucho la intención de, por ejemplo, dos jugadores como Adolfo Bautista, como Guillermo Franco, que incluso ya se sabía que, desde antes de que empezara el Mundial, se sabía que Javier Aguirre no iba a continuar en la selección mexicana y, por fin, una situación que también de la cual se ha hablado mucho en este, en esta era con Juan Carlos Osorio, ¿no?, también se ha hablado de que Juan Carlos Osorio ya tiene, este, ofertas en otro país de que incluso se ha hablado aquí en México del propio Matías Almeida que hoy día dejó de ser técnico de Chivas, o sea, realmente el ambiente no es un ambiente desconocido para el aficionado mexicano tomando en cuenta, este, cuestiones anteriores, ¿no? Pues sí, pero sí es un tema complicado, ¿no?, en este caso el que se hayan ido de esta manera y, sobre todo, la manera en como lo ha tomado la federación, ¿no?, que dice, bueno, pues es su día libre, no infringieron ningún tipo de reglamento, que en este caso yo creo que también debe de tomarse en cuenta la cuestión de imagen, ¿no? Finalmente los jugadores son imagen y, básicamente, es una de las cosas que más se vende de ellos, o sea, técnicamente se hablaba de que algunos jugadores, digo, no voy a decir en marcas, pero se decía que algunas marcas exigían a la selección que lleve a ciertos jugadores porque son patrocinadores oficiales de cierto jugador o así, no deben de cuidar esta parte, ¿no?, sobre todo en estos momentos que tienen los ojos de todo el país y de muchos países sobre de ellos, ya lo veíamos, salió en marcas, salió en el país, salió por ahí también en el OLED de Argentina, o sea, básicamente están siendo señalados previo a este torneo y no sé si no se viole como tal una regla, pero sí debe de existir, ¿no?, de este tema de la imagen. Sí, sí, claro, si digo alguna, la imagen, más que la imagen propia de los jugadores, por supuesto, se mancha la imagen del país, ¿no?, representan a un, no una federación organizada, ¿no?, sino a un país tienen en sus espaldas esa representación, pero también hay que dimensionarlo, ¿no?, o sea, así como creo que, por supuesto, dieron un mal ejemplo, también tampoco hay que engrandecer más el hecho en sí, ellos son unos futbolistas que son trabajadores, el fútbol es un trabajo, y si se equivocan también merecen sanciones como en cualquier tipo de trabajo, ¿no?, la diferencia es que, bueno, pues, por ejemplo, si tú vas a tu lugar de laboral y vas con, no sé, con aliento alcohólico o después de un día de fiesta... Cosa que te ha pasado a ti, Luis Oman, no, no es cierto. Tu rendimiento no va a ser el idóneo, ¿no?, entonces, ¿y qué va a pasar en tu trabajo?, pues, por supuesto, vas a merecer alguna sanción, ¿no?, que incluso la más grave, pues, obviamente, es el despido, ¿no?, pero en el fútbol, bueno, pues, al ser un deporte mediático en el cual se maneja muchísimo dinero, pues, esto hace que este tipo de situaciones de cierta manera pasen de largo, ¿no?, o no tomen el valor que realmente es, ¿no?, entonces, pues, me parece, sí, complicada, muy polémica esta situación, pero al final de cuentas, pues, lo cierto es que los jugadores que van a representar a México, pues, ya están en Rusia y, pues, como aficionado, pues, queda esperar lo mejor para la selección y, pues, ya siendo algo críticos, pues, también ser realistas, ¿no?, la situación de la selección mexicana, este, tampoco esperar grandes cosas, pero, pues, también ser críticos en cuanto a cuál es el objetivo, ¿no?, si pasar el quinto partido, que juegue bien la selección, qué es lo que se quiere de esta selección mexicana, ¿no?, porque incluso México podría pasar el quinto partido jugando mal, lo que ha pasado con, que es la principal crítica de Juan Carlos Osorio, ¿no?, cómo juega la selección mexicana, pero si llega el quinto partido, pues, Juan Carlos Osorio va a hacer, pues, va a hacer lo que ningún entrenador ha hecho, ¿no?, incluso aún jugando bien, el caso de Ricardo Lavolpe, ¿no?, es una selección que a todos encantaba, pero a Ricardo Lavolpe, pues, le pasó lo mismo que a tantos entrenadores, entonces, pues, hay que ver cómo se desarrolla, hay que esperar y, únicamente, lo que nos queda hacer, pues, es ver los partidos de la selección mexicana, ¿no? No seas negativo, Luis Omar, no seas negativo, le va a ir bien a la selección, van a ser campeón, no, no es cierto, vamos a ver, como tú dices, hay que darle su justo valor y su justa dimensión, y hablando de dimensionar también, me parece que este tema ha dejado de lado otro que ya no se ha tocado en ningún lado, la cuestión de Rafa Márquez, la cuestión extrafutbolística, que sigue atorada, ¿no?, o sea, sigue, no se ha movido mucho esta situación y que ya definitivamente no se revisó, se le va a permitir jugar este quinto partido, pero esta situación ya nadie la está tomando en cuenta. Sí, no, ya se ha dejado hablar un poco de eso, pero la verdad es que, bueno, varias líderes de opinión a nivel nacional en el ámbito deportivo, pues, ahora han demostrado que, pues, está en el desacuerdo con Rafa Márquez por el nivel mostrado, pero también, es cierto, ¿no?, me puedo incluir también al formar parte, pues, bueno, en este caso yo formar parte del bienio deportivo, pues, que la mayor parte del bienio deportivo en todo el país defendió la convocatoria de Rafa Márquez por su trayectoria, porque de repente vio ciertos destellos todavía en el último torneo con Atlas, y su liderazgo ese, pues, es indiscutible, ¿no?, ese podrá tener 60 años y si lo pones a jugar fútbol, pues, que va a ser el líder del terreno de juego, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, el nivel futbolístico que se ha mostrado, obviamente ya no es el mismo, es como si Estados Unidos llevara ahorita a Landon Donovan, este, sabiendo que, bueno, Landon Donovan podrá tener algún destello, este, no sé, algún chispazo, pero la realidad es que, en lo general, pues, un nivel futbolístico es muy por debajo del que llegó a mostrar en su momento, cuando fue una estrella internacional, entonces, este, pues, sí, o sea, la verdad, todo el mundo sabía que Rafa Márquez iba a ir, si iba a su quinto mundial, iba a ser más como una especie de homenaje que por el nivel que pudiera llegar a mostrar, así que, bueno, pues, la verdad, tampoco hay que sorprendernos mucho y, pues, esperar, ¿no? Márquez es un jugador que, aunque le van a ganar en velocidad de 10 oportunidades, 10 le van a ganar a velocidad, pero, en cuanto a ubicación, la realidad es que, bueno, ahí sí puede beneficiar mucho Márquez al equipo mexicano, así que, bueno, pues, unas por otras, ¿no? Ganas en orden, pero pierdes en velocidad, entonces, habrá que ver cómo sopesa este tipo de situación Juan Carlos Osorio y ver qué tanta actividad le da. Yo siento que contra Alemania no juega, como hiciste, por la velocidad. En los siguientes partidos, yo siento que sí podría tener actividad. Oye, ahorita que tocas ya el tema de lo futbolístico para no salirnos también de ahí, de esa cuestión, ¿cómo los viste contra Dinamarca? Y hablando del liderazgo de Rafa Márquez, entra a la cancha y le dan ahí la... Dinamarca les hace los dos goles que finalmente terminan ayudándole para llevarse el triunfo. Al principio se veía México, tuvo, generó dos, tres oportunidades importantes, nada, nada de demasiado peligro. Tampoco Dinamarca me pareció un rival tan fuerte, me parece que es de los rivales medianos, de los equipos, de las selecciones medianas que están en este Mundial. En el caso de Dinamarca y este partido, que, digamos, podía ser un ensayo de lo que pudiera más o menos encontrar México contra Suecia, ¿qué te ha parecido el desempeño que ha tenido la selección y sobre todo las modificaciones que se hicieron? Porque, de hecho, Osorio saca a Héctor Herrera para meter a este... Saca a Héctor Herrera para meter precisamente a Rafa Márquez en esta posición como de contención, que es lo que se había mencionado, que lo lleva para una posición así, no tanto para el tema de defensa. Pero, ¿cómo te parece que se movió la selección? ¿Qué te pareció el desempeño en este partido? No fue el idóneo, la verdad es que le quedan muchas cosas a corregir al equipo mexicano, pero yo siento que el partido de Dinamarca fue... Sí, con los cambios de México se vivió abajo, pero la realidad es que también en ese momento coincidió con un tema de contundencia de Dinamarca, porque Dinamarca también ya había tenido varias oportunidades y me parece que eso hizo que la figura mexicana, no sé si concuerdas conmigo, en el partido fuera Guillermo Ochoa. Entonces, yo creo que ya había habido varias oportunidades de Dinamarca, sin embargo, bueno, pues hasta el final del partido las metió, el cuadro danés, y coincidió también con esta parte de los cambios de Osorio, que sí se vio disminuido. Me parece que el cuadro que va a empezar contra Alemania se va a parecer más al equipo que inició contra Dinamarca que al que terminó. Yo por eso insisto que contra Alemania yo creo que Rafa Márquez no iría titular y yo creo que tampoco entraría de cambio, pero bueno, pues habrá que esperar qué decide Juan Carlos Osorio. La realidad es que también, por ejemplo, hace cuatro años, Miguel Herrera ya tenía una selección base. Hay que recordar que en los tres primeros partidos de fase de grupos dio alineación y únicamente cambió para el partido contra Holanda por la suspensión del Gallo. Del Gallo. Metió a Carlos Alcibo. La realidad es que ahorita México no tiene una alineación base, entonces no sabemos contra quién va a jugar Alemania. Así que también serviría de poco decir cómo jugó la selección mexicana contra Dinamarca porque no sabemos cómo va a jugar contra Alemania, no sabemos cómo va a jugar contra Suecia. Y me refiero a los hombres, a la posición en el terreno de juego. Así que bueno, pues la realidad es que México no está en su mejor nivel, pero bueno, pues es también complicado dar una crítica en cuanto a qué nos espera contra Alemania. Oye, además que asusta, ¿no? Que diga Osorio que ya tiene la estrategia para estos partidos. Da miedo, ya no sabemos si confiar o qué vaya a suceder. Como dices, ahora vaya a ser un cambio ahí medio raro, los vaya a meter a todos a la portería, algo así. Seguramente se le va a ocurrir al señor Osorio. Y como dices, quizá no sea parámetro para medir lo que vaya a pasar con Alemania, pero ya sabemos que luego esas estrategias que tiene Osorio, ¿cómo le ha ido con esos equipos? Y ahorita que mencionaste a la del Piojo Herrera, preguntarte, ¿ves más? ¿A qué selección ves quizá más fuerte, más embalada, más... Porque en cuanto a resultados, se supone que la de Juan Carlos Osorio es mejor porque pasó la eliminatoria sin perder, ha tenido participaciones en otros torneos, lleva muchos partidos, ¿no? Ya pocas derrotas tiene. Miguel Herrera acababa de llegar, la selección entró en repechaje con jugadores diferentes a los que habían jugado eliminatoria y que son casi los mismos de ahora de esta selección. ¿Tú cuál crees que llega más, o que, digamos, haciendo como un comparativo? ¿Aquella de Herrera llegaba mejor a Brasil que esta de Osorio a Mundial de Rusia? ¿O crees que llegan similares? ¿Tú cómo ves en un comparativo así? Yo creo que la diferencia de la selección de Osorio a la del Piojo e incluso a selecciones anteriores es la unión. Yo veo más sumida a esta selección por varias cosas. Hay la mayor parte de los mexicanos, 15 de los 23 mexicanos que van al Mundial juegan en el extranjero. Es la chifra máxima de manera histórica de jugadores que militan fuera de la liga mexicana. Solamente 8 juegan en la liga MX y anteriormente la mayor parte jugaba en el fútbol mexicano. Hay que recordar que, por ejemplo, hace cuatro años con el Piojo Miguel Herrera tomó una base americanista, incluso por ahí otro pequeño grupo de jugadores del Club León. Se conocían, pero el resto de los jugadores no sé, yo siento que no estaban tan unidos. No sé cómo cómo llevan a cabo esta situación, pero yo creo que coincide y es parte fundamental para esta unión. Incluso en la propia situación que comentamos de la fiesta, mucho se hablaba de que Héctor Herrera estaba molesto con los jugadores. Por ahí surgió un rumor también de que incluso quería, había señalado que podría declinar su participación en el Mundial. Pero vimos el juego contra Dinamarca y la verdad, Herrera, si bien no destacó, no fue, a lo mejor no mostró su mejor nivel, la realidad fue de los mejores hombres de México en este partido. Bueno, entonces, a lo que voy a decir, yo creo que esa es la principal virtud del equipo mexicano, que los jugadores, en sí, los tres elementos, yo los veo un poco más unidos que a comparación de antes. Tal vez, también un factor importante también es que antes los roles estaban más definidos, insisto, Tiojo ya tenía una selección definida, entonces hombres como Isaac Brizuela, Alan Pulido, que no tuvieron minutos de juego, yo siento que podrían estar un poco más divididos del grupo y acá, con esta situación de las famosas rotaciones y esta situación, pues ni siquiera los pocos jugadores saben si van a jugar o no, entonces están con esa expectativa de que pueden tener minutos, y pues que a final de cuentas la unión del grupo va a ser clave para que vengan los buenos resultados. Muy bien, Luis Omar, pues vamos a ver qué tal le va a la selección y para poder comparar ya este tema de cómo le fue a Osorio con el resto de los entrenadores, por lo pronto nosotros pues tenemos que ir a una pausa, Luis Omar, no te vayas, te pedimos que te quedes para que ya cerremos el programa rápidamente platicando de lo que hizo ya el cuadro de León, ya entrenó el día de hoy en la ciudad y también un poquito de rally, nos vamos a ir cortitos porque ya nos fuimos del tiempo con la selección. No te vayas, Luis Omar. Aquí sigo. Y regresamos.